Y llegan a la semifinal de los Fuera de Serie, Jocelyn Salomón y Manuel García. Hola, bienvenida. Hola, caballeros, ¿cómo están? ¿Qué nos tienen preparados para el día de hoy? Un merengue dominicano. Un merengue dominicano. ¿Tienen mucho tiempo ensayándolo? ¿Es algo nuevo para ustedes? No, tenemos tiempo ensayándolo. ¿Tienen tiempo ensayándolo? ¿Quieren dedicarle esta actuación a alguien? ¿Es con usted, caballeros? ¿Es con usted? ¿No? ¿Quieren dedicarle esta actuación a alguien? A Venezuela. ¿A Venezuela? ¿Y usted? Igual. A la otra parte de Venezuela. Bueno. ¿Necesitan colocarse en algún punto? ¿Allí? Y su tiempo empieza con el reloj de arena. ¿No? ¡A la otra parte de Venezuela! ¡No! ¡A la otra parte de Venezuela! ¡Ya, ya, ya! No te desesperes, no seas cara dura No te desesperes, no seas cara dura No faltes ni estando, esos celos tuyos ya me están matando ¿Qué te pasa chula? Porque eres así Sabes que soy tu papi, que siempre estoy pa' ti No te desesperes, chula No te desesperes, no seas cara dura Date más a mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Te entregué mi corazón, yo sufrí un gran dolor No soporto esta vaina, no soporto la presión Si yo ando por la calle, contigo es un problema No puedo mirar a nadie, siempre existe ese dilema Date más a mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Date más a mami, que te pasa chula Tranquila, las y... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para esta pareja! Al punto por favor Muy bien Vamos primero con el Chacalito y estos artistas fuera de serie Chacalito Toda Venezuela está agradecida de tan movido baile Los felicito ¡Fuerte el aplauso para esta pareja! Doña Gubercinda Este... ¿Qué te puedo decir? Chica, me recordaste a mí de muchacha De verdad, una energía Una facilidad para la danza Una gracia, una cosa de verdad Un feeling impresionante Me recordaste a mí de muchacha Y de verdad, quiero felicitarte Y felicitar a los muchachos también Ahora, Juanga Bueno, mira... Perdón Fuera macho, fuera macho Fuera macho Ay, que es difícil lidiar con este cuerpo Bueno, me encantó mucho Bailan precioso Tienen un dinamismo impresionante ¿Cómo se mueven, Dani? ¿Viste cómo hacían el requetechuque ese? Sí, impresionante Impresionante ¿Qué es el requetechuque? Es una palabra mía, no pregunten ¿Qué significa requere que te chuque? Bueno, es un paso Es un paso A ver si lo mío Me gustó mucho como bailando Miren, los felicitos De verdad, preciosa Simpático Atención Porque esta es una pareja Fuera de serie Felicidades Se recuerda que te voy a esperar Hasta el final del programa Para saber si tienen Un puesto en la gran final millonaria ¡Gracias! Gracias por ver el video.